Sí, obviamente, yo creo que, como lo dijo mi compañero, una selección de muy buenos seres humanos, mucha calidad, son grandes profesionales y bueno, nos hemos convertido en una selección que le da pelea a cualquier selección y estamos para eso. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y dar mejor cara en las Olimpiadas. Sergio Venegas, por favor. Bueno, buenas noches, Sergio Venegas para Deportres en vivo. Ya viste tu medalla que tienes ahí entre tus manos. Realmente te das cuenta que la siguiente podría ser la de oro y cuál es tu sentir de ser campeón y sobre todo muchas felicidades porque México se sobrepuso de venir de atrás y realmente dieron un muy buen partido. Felicidades. Muchas gracias. Sí, tengo claro lo que tengo colgado ahorita mismo. Sé que es el primer paso, el primer esfuerzo que hemos hecho junto con todos mis compañeros, el cuerpo técnico y todos los que conforman esta selección. Y bueno, nosotros pensamos en grande, tenemos muy claro el objetivo. Ya sabemos que México ya ha conquistado una medalla de oro y bueno, nosotros empezar a marcar nuestra propia historia, a trascender qué es lo que queremos. Y yo estoy ilusionado y claro que me veo junto con mis compañeros colgándome una medalla en las Olimpiadas. Víctor Mendoza, por favor. Gracias, Iván. Hola, Alexis. Muchas felicidades por este título y haber conseguido el boleto en el juego pasado. Alexis, bueno, después de este torneo, en jugadores como en tu caso y otros futbolistas como Alan Mosso, Antuna, ¿crees que es un buen momento de reivindicarse? ¿Este torneo les va a ayudar para llegar con más ánimos y con un mejor estado a lo que resta del torneo de la Liga MX después de toda esta maraña de polémicas, etcétera? ¿Crees que va a ser importante lo que se logró hoy en día? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasan, a cualquier jugador le puede pasar. Somos seres humanos. Eso quedó atrás. Nosotros estamos disfrutando del presente. Sabemos que obviamente nos puede costar cualquier cosa que hagamos fuera de la cancha, pero nosotros estamos tranquilos, enfocados en lo que queremos. y junto a mis compañeros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y es ahora cuando más nos tenemos que cuidar y más profesionales tenemos que ser. Salud, Pérez, por favor. Muchas gracias, Iván. Alexis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Salud, Pérez. Espero que estés muy bien y felicidades por esta medalla. Oye, Alexis, yo quisiera preguntarte, mucho se habla, mucho se ha hablado contigo, con el caso Uriel Antuna, porque es una versión de Alexis Vega en selección mexicana, porque es una versión de Alexis Vega con el Guadalajara. Hoy, ¿qué significa para ti este Pro Olímpico de cara a lo que va a ser el partido contra Santos Laguna ahora que tienes que regresar al Guadalajara? Yo creo que estamos muy contentos. Primero que nada, no nada más Antuna ni yo, sino todos los que conformamos la selección. Y he escuchado y casi no me gusta leer, pero por ahí me llegan rumores en los cuales se hacen sentir de mala forma, a la cual no desempeñamos lo mismo en nuestro equipo. Pero bueno, a veces son personas que quizá no saben de fútbol. Obviamente, nosotros siempre trabajamos al máximo en nuestro equipo. Queremos dar la mejor cara y bueno, uno como jugador nunca le gusta ver pasar malos ratos a su equipo. Y bueno, es seguir trabajando, seguirnos esforzando. Yo trabajo siempre a tope para dar lo mejor. Y estoy consciente que ahora regresando con mi equipo voy a regresar con más ánimo, muy motivados con esta medalla y sé que vamos a romperla en este cierre de torneo. Última pregunta, por favor, David Bermúdez. Sí, muchas gracias. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Bermúdez para desde las gradas. Y preguntarte si nos podrías compartir lo que significa para ti vestir la playera de la selección y representar ya en algunos meses probablemente a México en unos Juegos Olímpicos. Gracias. Hola hermano, buenas noches. No, para mí es un orgullo portar esta playera. Por ahí lo platicábamos con algunos profes en algunas cenas. Yo creo que mi primer sueño de chiquito era poder jugar en primera división y posteriormente pues vestirme de verde. Yo creo que es el sueño desde niño. Y bueno, ahora que se hace realidad, ahora estando aquí con la Olímpica, también me ha tocado estar con la mayor. Pero yo vestiendo esta playera, la verdad que es mucho orgullo para mí, para toda mi familia. Y bueno, quiero disfrutarlo, quiero seguir creciendo como futbolista. Sé que queda mucho camino por recorrer. Y nada, ilusionado, contento y feliz de que pronto vamos a estar en unas Olimpiadas y sé que nos vamos a matar para dejar en alto nuestro país.